Poco se puede añadir acerca de la entidad Cantabra que no hayamos comentado a lo largo de las últimas semanas y meses, que presenta una impecable recta soporte en la directriz alfista y por lo tanto, que construyendo mínimos y máximos crecientes, solo cabe seguir haciendo una cosa, subir. Ahora bien, como nada sube sin su correspondiente ajuste o fase de reacción, hemos de estar preparados ante la posibilidad de que se produzca alguna corrección de corto plazo. Lo que no tiene sentido alguno es abrir largos ahora, a estas alturas del partido, hacerlos llegar muy tarde al mercado y esto casi siempre se paga. Es momento de mantener.